En el debut de Oscar Cano, perdón, no de la balón médica sino de Linares, el conjunto que colideraba la clasificación en el arranque de la jornada le venció por dos goles a uno en el debut de Oscar Cano tras la salida de Borja Jiménez, pero no gana fuera y este dato es importante desde la jornada 3 lo hizo en Mérida con un solitario gol marcado en la primera parte. En el global una victoria y dos empates fuera ante el Celta B en Abanca Balaidos y ante el Rayo Majada Onda hace dos semanas. Los datos que nos sirve como siempre en esa sección que tenemos aquí en eSports Televisión de nuestro buen amigo Pedro González, arroba peter 26582, dicen que el Castilla es uno de los grandes equipos a balón parado, lleva cinco goles a la salida de córner en lo que va de temporada, el último el pasado fin de semana. Gol de Iker Bravo en Mérida y tres goles llevan la firma del banquillo y por parte deportivista, ojo Alberto Quiles que no había conseguido perforar portería contraria en toda la temporada, lo hizo por fin el pasado fin de semana y se convierte en el abrelatas de la liga. En once ocasiones ha roto el 0-0, diez veces en liga y una en playoff. Y estos son los onces, ahí ven el del Real Madrid-Castilla que va a jugar con Mario de Luis bajo los palos, línea de cuatro con Vinicius Tobías banda derecha, Pablo Ramón en banda izquierda, Edgar Puyol y Rafa Marín en línea de centrales. Por delante Álvaro Martín y Mario Martín en el centro del campo. Tripleta de tres cuartistas para Peter Federico González, Sergio Arribas y Carlos Dottor en su regreso al once en punta de ataque. ¿Quién sino con el 27? Álvaro Daniel Rodríguez. Se saludan los entrenadores, ahí ven a Raúl González Blanco, no admite presentaciones, todo el mundo lo conoce, lo ganó todo en el Real Madrid desde 2019 al frente del Castilla y Óscar Cano que afronta su primer partido como entrenador del Deport fuera de La Coruña. Debutó el pasado fin de semana frente al Linares, consiguió la victoria 2-1, hoy es su primer desplazamiento. Con un Deportivo de La Coruña que sale con Ian Mackay bajo los palos, la línea de cuatro para Raúl Carnero, Pablo Martínez, Adrián La Peña y Antoñito. Ahí les ven ubicado sobre el terreno de juego, centro del campo, doble pivote para Roberto Olave y Diego Villares, Mario Soriano y Rubén Díaz ejercerán de atacantes por las bandas, aunque ya saben los deportivistas que Mario Soriano juega donde le da la gana, con Alberto Quiles y Max Svensson que repite en punta de ataque. Un solo cambio en el conjunto de Raúl González Blanco, el regreso de Carlos Dottor, saca del equipo inicial a Teo Zidane y por parte del Deportivo de La Coruña, hoy no juega de inicio, Bergantiños y sí que lo hace Diego Villares que fue el sacrificado la semana pasada en el debut de Oscar Cano. Va a arrancar el fútbol en el Alfredo Di Stefano, la primera pelota va a ser para el Real Madrid con arbitraje hoy de Germán Zid Camacho, el colegiado castellano-leonés, 139 partidos, nada más y nada menos en la categoría de este segoviano de 35 años, 10 temporadas en segunda B, más 2 en primera federación. Así es que experiencia no le va a faltar al colegiado del partido, uno de los encuentros de la jornada en primera federación entre un equipo que con juventud por bandera está instalado en la zona media de la tabla y otro con grandes futbolistas contrastados algunos, jóvenes también otros, no tiene otro objetivo que no sea recuperar la categoría. Va a avanzar la pelota del Real Madrid esperando a que sean las 6 en punto de la tarde para cumplir escrupulosamente con el arranque de partido que se presenta espectacular si el Deporgana recupera la zona de playoff, pero ojo porque si no lo hace pasaría toda la semana y las semanas en la Coruña son muy largas, fuera de puestos de playoff a segunda división. Ahí está jugando ya el Real Madrid en el Di Stefano, la primera pelota la juega el equipo blanco, sale Rafa Marín, ahí está el central como suelen hacer los buenos entrenadores, la estructura no se suele tocar, hoy repite los cuatro de atrás que jugaron en Mérida, aunque Mérida al Castilla no hizo un buen partido, acabó empatando en el 89 con gol de Iker Bravo, pero mantiene la estructura defensiva, mantiene el centro del campo, continuidad en el conjunto de Raúl González Blanco, más o menos lo mismo que en el de Óscar Cano, ya que solo Diego Villares entra hoy por el mítico Alex Bergantino. Recupera la pelota el Deportivo de la Coruña, la bola por la izquierda, viene para Mario Soriano que intenta caracolear, se para ante su par, la va a jugar fuera el Deport con obligaciones y ya empezando a tener cierta presión en la clasificación viendo lo lejos que está el Racing de Ferrol y pese a que solo ha perdido un partido el Deport en todo el campeonato, no se puede permitir el lujo de ir de empate en empate, ya lleva tres, que en condiciones normales no tendría por qué ser malas cifras, pero cuando tu aspiración es única y exclusivamente subir, ir dejándose de dos puntos en dos puntos no son buenas noticias, sobre todo los que se dejó en casa con el Pontevedra o los que se dejó hace dos semanas ante el Rayo Majadahonda, que era de los colistas del campeonato y que acabó con la destitución de Borja Jiménez al volver a la Coruña. Pelota para los blanqueazules, minuto y medio, como ven, muy buen ambiente, en el Di Stéfano, que está todavía en plena fase de remodelación, tiene cuatro fases este Alfredo Di Stéfano y cuando esté terminado el estadio va a ser un estadio de primera división con capacidad para 25.000 espectadores y eso que ya presenta un gran ambiente, esta estructura menor en comparación con la que será cuando termine la última fase. Pelota por la derecha jugando Vinicius Tobías, ahí está el canterano de Internacional de Porto Alegre, que tiene una historia curiosa, este Vinicius Tobías, muy titular para Raúl González Blanco en la parte derecha de la defensa y que es un futbolista cedido por el Shakhtar Donetsk, por culpa de la maldita guerra en Ucrania que paralizó la competición, se autorizó a los jugadores que allí competían a que pudieran salir a otros lugares y lo que hizo el Shakhtar Donetsk es cederle al Real Madrid, a este futbolista brasileño con opción de compra por parte del Real Madrid y que de momento está haciendo muy buenos partidos con el conjunto merengue. Atacaban los blancos por la izquierda, ha venido Villares que hoy recupera la titularidad para taponar a Peter que intentaba llegar por banda izquierda. A ver cómo queda la disposición táctica con el regreso de Dottor al terreno de juego porque en principio arriba está, como siempre Álvaro, el robo ahora de arriba puede ser muy bueno, pelota al córner, ha tenido que salir Pablo a taponar. A ver cómo decía atacar Raúl en esta primera parte. El fin de semana pasado jugó con Álvaro Martín y Mario en el centro, desplazando a Peter a banda izquierda. Sergio arriba siempre en la media punta. Vamos a ver con la entrada, con la recuperación de Dottor cómo organiza el equipo. Antes el córner, balón colgado por Álvaro Martín, abierto, cae un futbolista del Depor y uno del Madrid y pita falta del del Madrid. Falta a favor del Deportivo de La Coruña. El que caía era Pablo Ramón, el lateral izquierdo del Castilla. El colegiado no lo dudó, tampoco protestó el jugador de Calviá y por lo tanto balón para el Deportivo de La Coruña. Va a votar Ian Macay. Viene para sacar la bola desde atrás, Diego Villares. La presión ofensiva del conjunto merengue. Bola para Pablo, se quita la bola de encima. Tapona en la ofensiva el Real y sale la pelota por línea de banda. Va a ser por lo tanto para el Deportivo. Cuatro minutos con subidos ya de la primera parte. Arrancado el último partido de la jornada en Primera Federación. Grupo 1. Grupo igualadísimo, grupo interesantísimo, grupo con grandes equipos como este Castilla de Raúl y por supuesto como este Deport de Oscar Cano. La bola para Mario de Luis jugando en corto con Vinicius Tobías. El esférico viene para Rafa Marín. Ahí está el central jugando con su compañero en la zaga con Edgar Puyol. El de Sabadell avanzando metros. Buscaba a Vinicius pero no lo encuentra. Se para. Va a tener que hacer un cambio de orientación largo. Es buenísimo para Peter. Por la parte izquierda va a recibir el once. Ahí está. Ojo, es eléctrico este jugador con el balón en los pies. Intentaba hacer el recorte. Metió la pelota interior para la aparición en el fondo. Dottor que estaba cayendo en banda izquierda. Saca la defensa del Deport pero continúa la jugada viva. Ahí va Dottor en su vuelta a los terrenos de juego. Tocando la pelota hacia atrás. No pierde la bola el Castilla. Bola para Pablo Ramón. No se complica la vida. La juega para atrás la línea de centrales. Ahí aparece Edgar Puyol. Abriendo para Vinicius Tobías. Muy incorporado al ataque. Se para. Se ha metido hacia adentro para esperar la bola. Arribas. El esférico viene para el círculo central para que la toque Rafa Marín. A la derecha. El esférico para Vinicius. Ahí está Tobías jugando en corto para Mario Martín. Mario Martín cambiando a la parte izquierda. Se incorpora desde la zaga. Rafa Marín mete el centro. Al punto de penalti. La pelota rechazada para Peter. Peter Caracolea busca la posibilidad del disparo. Ha caído. Pita falta al colegiado. Estaba delante de la jugada. Es pelota para el Depor. Protesta Peter. Reclama que él no le tocó. Aquí lo vamos a ver. Ahí puede haber falta. Sigue jugando. Ahí ya no hay falta. Le roba limpio. Y cubriendo la pelota le mete el cuerpo atrás. Y lo que interpreta al colegiado es que el contacto desequilibra al jugador del Deportivo de La Coruña. Sale Antoñito para el Depor. Se ha ganado la titularidad. El jugador de Herrera. Claro, pero estamos hablando de un jugadorazo. Ex-jujudurista de primera división. 48 partidos en primera con el Valladolid. Entre la 18-19 y la 19-20. Segunda temporada en el Depor. Manteniendo la titularidad con Oscar Cano. Toca la bola el Real Madrid. El Castilla. De blanco impoluto en el Alfredo Di Stéfano. Jugando Edgar. Quería mandar la bola a Vini. No la ha encontrado ante la presión del Depor. Partido muy igualado. Los dos quieren la pelota en este arranque de partido. En el que la experiencia del Deportivo de La Coruña se enfrenta a la juventud del conjunto de Raúl González Blanco. Buena recuperación ahora del Depor. Balón de Rubén Díez. Pelota al fondo. Parte derecha. Antoñito la deja para que sea el propio Rubén Díez quien toque el balón. En corto aparece Alberto Quiles para ayudar. Mete la bola al círculo central y empieza desde atrás el Deportivo de La Coruña. La bola para la peña. La peña con Pablo y Pablo con Carnero. Balón hacia atrás. Ojo que la sesión no es buena. Es muy rápido. El atacante a punto de robar y llevarse la pelota. Sergio Arribas. La sesión atrás. Fue de enemigo de Pablo Martínez que casi se mete en un lío. Que aprovecha el Castilla para llegar por primera vez a portería contraria. Ahora hay falta. Pita falta de Svensson el colegiado. Svensson que por edad podría estar jugando perfectamente en el Castilla. Porque tiene mucho mérito el equipo blanco. El mayor jugador de los que tiene en cancha hoy, Raúl, tiene 21 años. Tiene 21 Álvaro Martín. Tiene 21 Sergio Arribas. Tiene 21 Dottor. Y a partir de ahí, 20 Rafa Marín. 18 Edgar Puyol. 18 Vinicius Tobías. 18 Álvaro Rodríguez. 20 años Peter. La verdad es que tiene mucho mérito estar en primera federación jugando con la chavalería. Ataca el Real Madrid. El lanzamiento. Segundo palo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Álvaro Martín para el Castilla! Con sus 21 años por bandera se metió desde la banda derecha. Levantó la cabeza ante el pressing de su par. Recortó hacia su pierna contraria. Habilitándose para la portería de Ian McKay. Le pegó al palo largo. El portero miró. Como la bola entró. ¡Inapelable! Es un golazo de Álvaro Martín. Se adelanta el Castilla. Marca Álvaro. Un gol soberbio. En el Alfredo Di Stéfano. Ya gana el Castilla. 1-0 al Deportivo de La Coruña. ¡Qué aparición! Desde la segunda línea de Álvaro. ¡Qué recorte! Parece que con caño incluido la repetición no se aclarará. Se habilita a la pierna izquierda. Y se la coloca al palo largo al portero. Es un golazo de bandera. Y ojo que ataca el Deport. Perdona, que ataca el Castilla. Otra vez el Deport sufriendo. Viene Alberto Quiles para quedarse con el esférico. Cambia de orientación para la salida. Ahora el Deport contracorriente una vez más. La bola en largo. Aparece Carnero. Bola que intenta controlar Mario Soriano en el fondo. En la izquierda atacando el Deport. Balón hacia el centro. Aparece Alberto Quiles que venía de la jugada anterior. Ahí está en la apertura Antoñito. Espera arriba la bola. Es Benson en el punto de penalti. Viene Quiles para recibir. La pelota se la queda Rubén. Jugando en cortito el Deportivo de La Coruña. Ahora hacia la parte contraria. Hacia la izquierda. Ahí se incorpora Carnero. Va al centro. Sin problemas para el guardameta. Aplaude y canta el Villestéfano que ya ve a su equipo por delante. En apenas ocho minutos se ha puesto por delante el Real Madrid-Castilla. Con un golazo de Álvaro Martín. Conducción, recorte y disparo. De auténtico jugadorazo el que hemos visto del dorsal 14 del conjunto Merengue. Vamos a ver cómo reacciona el Deport. Que repetimos, no gana desde la jornada 3 fuera de casa. Lo hizo ante el Mérida. Y que desde entonces ha empatado ante el Rayo Majadahonda. Ha empatado ante el Celta B. No son malos resultados. Solo hay una derrota del Deport en todo el campeonato. Y de hecho es en casa frente al San Fernando. Pero otra vez las cosas cuesta arriba para el Deport. Con cambio de entrenador incluido. Barón al fondo. Bien es Benson. Es Benson la pelea. El colegiado da saque de portería. No protesta. El jugador deportivista. El hijo del mítico Thomas Svensson. El jugador de la selección sueca de balonmano. Este Max Svensson. Cedido por el español que el año pasado jugó 26 partidos con su equipo. Y que con Oscar Cano se ha ganado una titularidad que tenía absolutamente vetada. Con Borja Jiménez en la primera parte del campeonato. Presiona el Deport. Va a recuperar. No. Se va a quedar la bola del Real. Cuidado. Que bien ahora ha venido Rubén Díez a robarle la bola. A Rivas que ya se marchaba levantando la cabeza y buscando al frente de ataque. Este Sergio Rivas. Un jugadorazo en el enganche del Real. No en vano. Ya jugó la temporada pasada 10 partidos con el primer equipo. Dos de ellos de Liga de Campeones. Ataca el Deport. Balón por la derecha. Al fondo para Antoñito. Se tira abajo para taponar a todo. Nada. Rafa Marín. Llega. Consigue tocar la pelota. Aplauden el Díez Téfano. El trabajo de su central. Es pelota en banda para el Deport. Ahí va a tener trabajo hoy con Antoñito llegando hasta el fondo. Vamos a ver cómo lo gestiona el conjunto de Raúl. Ataca de nuevo por la derecha. Va Villares. Que ha robado la bola. Se la deja Antoñito para que meta al centro. La quiere jugar fuera. Aparece Rubén Díez. El 21. Jugando más atrás todavía para Olave. Jugando el Deportivo de la Coluña. Intentando llegar a portería contraria. Todavía no lo ha hecho. En los 12 y medio que llevamos de juego. Va Antoñito. Hace un amago. Deja a Peter. Mete un valor interior. No va a llegar Villares. Va a cortar la defensa del conjunto blanco. El despeje para quién. Para el intento de recuperación del Deportivo de la Coluña. Se queda con la pelota. Pero ha venido bien abajo para llevársela. O para pelearla Álvaro Rodríguez. Aunque al final se la queda de nuevo el Deportivo de la Coluña. El partido se ha vuelto loco. Prácticamente desde el gol del Castilla. Que es como decir. Prácticamente desde que ha comenzado el encuentro. El Deport ya. De forma frenética. Buscando la portería contraria. Tocando a Olave. Otra vez hacia el centro del campo para Villares. Villares con Pablo. Pablo ahora el lado contrario. Jugando el Deport. Buscando el fondo. Aparece Raúl Carnero. La tiene que tocar atrás. Porque no encuentra una posibilidad de llegar por banda izquierda. Acabarán de nuevo jugando en la derecha. Donde parece que Antoñito hace más daño que por banda contraria. Antes balón para Mario. Ahí está Soriano. Jugando para Carnero. Se para de nuevo para Soriano. Que viene prácticamente al centro del campo. Para conseguir combinar con sus compañeros. La bola es para Pablo. Pablo jugando en la línea de centrales para la peña. Ahí está. La dorsal número tres en la zamarra. Avanzando metros en central. Tocando hacia la derecha. Recibe a Antoñito. Qué bien está cerrado el Castilla. Con una doble línea de cuatro. De momento sin grietas. Para que pueda entrar el Deportivo de La Coruña. Hasta la portería de Mario de Luis. Toca Pablo. Y en cuanto se despista aparece la presión. Balón al fondo. Sale el portero. Valiente. Cuidado que casi se mete en un lío. Se la ha jugado Mario de Luis. Pero ha calculado bien las distancias. El madrileño ha conseguido ejercer de lateral y cubrir la bola para que se perdiera por el fondo. Y aquí estamos viendo la jugada del gol. Fíjense el control. Conducción. Caño. Levanta la cabeza. Y gol al palo largo del portero. Es inapelable. El golazo que ha metido Álvaro Martín. Recupera el Deport. Balón de Quiles. Quiles a la frontal para Rubén. Rubén de primera. Buscaba Quiles en la pared. Se la queda Villares. La juega para Rubén. Balón interior. A la frontal del área la va a sacar. En defensa el Castilla. Que está empezando a ver cómo poco a poco se va acercando al área. El Deportivo de La Coruña. Aunque de momento sin oportunidades. La única que hubo se la inventó Álvaro Martín para el 1-0 en el Diestéfano. Sale desde atrás. Ahí está Villares que baja la línea de centrales para ayudar en la salida. Tocando la bola Quiles que ha venido al centro del campo desde su posición. Para poder pivotar y participar del juego ofensivo. La bola le llega a Carnero. Carnero la juega con Mario. Ahí está Soriano. Hace un gameteo. La va a dejar hacia el centro. Está perdiendo el Deportivo de La Coruña su segundo partido. En lo que va de temporada. Sería la primera derrota afuera en lo que va de campaña. Pero esto es muy largo. Y bien lo sabe el Deportivo de La Coruña. Lo largo que se puede hacer los partidos. Balón de Rubén. Qué buena la parte izquierda. Vamos a ver por qué Carnero se incorpora. Intentaba hacer el recorte. No se pudo marchar de su par. A la salida Vinicius. Tobías ataponado. Bien ahora la defensa del Deport. Y va a ser servicio lateral de banda. Ya está dando instrucciones Oscar Cano. También vemos a Raúl González Blanca hablando con los suyos. Muy activos los entrenadores. En este arranque de partido. Vemos algunos detalles técnicos. Hay mucha calidad hoy en el Di Stéfano. Entre unos y otros. Y ahí vean al 27. Porque este Álvaro Rodríguez. Le van a ver en Liga de Campeones. El próximo martes en la convocatoria del Real. En su desplazamiento. En su visita al Lightspeak. Junto a Dottor y a Rivas. Los tres han sido convocados. Hoy jugarán con un poquito más de alegría. Con el primer equipo de Carlo Ancelotti. Pero antes tiene que terminar este Castilla 1. Deportivo de la Coruña 0. El avance largo para Antoñito. Que la va a colgar de primera. ¡Primer palo! La buscaba Quiles. Sacan la defensa. Poco a poco se va acercando el Depor. Todavía sin llegar a los tres palos que defienden Mario de Luis. El esférico arriba para Álvaro. Daniel Rodríguez. La ha pivotado bien hacia el centro. Ahí aparece Mario Martín. El stopper. Muy buen futbolista. Este 6. El jugador de Solseca abriendo a la derecha para Vinicius Tobías. Se para. Encuentra de nuevo a Mario. Viene acompañando en la cobertura. La bola para Edgar. Edgar la va a jugar con Rafa Marín. Y ahí está el de Guadajoz. El sevillano. Tocando hacia la parte derecha otra vez. Va de nuevo Edgar. Avanzando metros. El central. Ahora es el Castilla el que no encuentra una grieta. El Deportivo de la Coruña con tres jugadores ofensivos a la presión. Obligan a tocar a Mario de Luis. Pero claro. El Castilla va ganando. No es el Castilla el que tiene prisa ahora. Si tienen que ir tocando los centrales. Sin las prisas del resultado. La bola al centro del campo. Ahí aparece Arribas. Se da la vuelta para avanzar. Metos, Doctor. Al fondo para Peter. Peter quiere meter el centro. Hace un amago. Se la queda. Uno contra uno con el toñito. La bicicleta. Vamos a ver qué es lo que inventa. Me quiere meter el centro. La pisa. La deja fuera para Doctor. Doctor en el pico del área. A la frontal. Para el intento de disparo de Mario. La bola se marcha afuera. A la derecha de la portería de Ian Bacay. Vuelve a aparecer en ataque el Castilla. Que cada vez que pasa la línea de tres cuartistas. Le genera problemas a la zaga del Depor. Que como pasa con todos los equipos del mundo. No se esperan que en los primeros 6-7 minutos. Llegue el primer tanto del partido. Toda la táctica que tienes previsto como entrenador. Casi que se va al garete. El equipo ya no va a cambiar nada. De una forma gruesa hasta el descanso. Que tenga tiempo el entrenador de mover las piezas. Pero mientras tanto. El que va ganando es el rival. Y va pasando el tiempo. Estamos a punto de llegar ya al 20 de la primera parte. Qué rápido pasa el fútbol. En eSports Televisión. La televisión de la primera federación. Jugando Rubén Díez. Parón al fondo. Como siempre para Antoñito. Que va a llegar para meter el centro. Se habilita la cuelga atrás. Llegó sin fuerza para colocarla al punto de penalti. Y viene Dottor para la recuperación. Aparece para la presión Rubén Díez. El balón rechazado para Mario Soriano. Consigue tocar de cabeza. Se la va a quedar. Olave. Ahí está jugando hacia afuera. Recupera la bola el Deportivo de la Coluña. Que busca empatar pronto. Para no comenzar a desesperarse. Porque está muy cara la zona alta de la clasificación. Están empezando a ganar de forma continuada ya. Los equipos que aspiran a playoff. Segunda victoria consecutiva del Alcorcón. Que ganó a la culto en casa. Y que hoy ha ganado en Ceuta. Con mucho sufrimiento. Remontada incluida. El Badajoz y el Racing han empatado. El Sanse sigue puntuando. Y son los rivales del Deporto ahora mismo. Pelota en la frontal. Recupera el Deportivo. El despeje del Castilla. Ahora se toma un respiro. La línea de centrocampistas. Aparece Mario. Soriano a la derecha para Rubén. Rubén a la frontal. Aparece buenísimo para Soriano. ¡Le pega! ¡Qué buena triangulación ahora del Deporto. Se quedó sin espacio para el disparo. Mario Soriano. Y cuidado a la contra del Madrid. Cuidado a la contra del Castilla. Va Dotor. La entrada por abajo puede ser de Cartolina. Esperaremos a ver si hay ventaja o no. Mientras tanto ataca el conjunto Merengue. La bola hacia la parte izquierda. La va a recibir Peter en la frontal. Cuidado que tiene disparo. ¡Le pega! Toca en un defensa. Se va y la saca de esquina. Y la pregunta es si ahora habrá o no. Cartolina amarilla para la jugada anterior. Amarilla. Olave ve Cartolina amarilla. Y hay que decir. La repetición no nos desmentirá. Es una amarilla clara sobre Dotor. La entrada de Olave, fíjense. Llega tarde. Se tira abajo. Se lleva al jugador del Castilla por delante. Aplica ventaja al colegiado. Y después cobra la cartolina amarilla. La entrada abajo sin posibilidad de jugar el balón. Primera cartolina amarilla. Tampoco le ha protestado mucho Olave. Porque Olave sabe perfectamente lo que ha ocurrido. Y saque de esquina para el Madrid. Ojo que ha marcado cinco goles. Y en lo que va de campeonato el Castilla a la salida de un córner. Ahí va la pelota con Rosquita. Segundo palo. El remate fuera. Con la envergadura que tiene Álvaro Daniel Rodríguez. Consiguió conectar con la pelota. Pero no consiguió llevar la pelota hasta los tres palos de Ian Mackay. Es gigantesco este delantero. Y tiene una movilidad tremenda para la envergadura que tiene. Este 27 delantero. Un liderantero del Real. Cuidado a la salida de Antoñito. La pierde. Se la regala Peter. Cuelga Peter. Punto de penalti. El intento de control. Se ha resbalado Arribas. Se ha resbalado Sergio Arribas. Cuando ya iba a conectar a portería. Pero sigue atacando el Castilla. El partido es precioso. Ataca uno. Ataca el otro. Los dos quieren el balón. Los dos lo intentan. Le toca pegar al conjunto Merengue. Palo por la izquierda. Viene para Peter. Peter para el centro. La coloca con Rosca. Sale Ian Mackay. Hay falta. Sí. La pita al colegiado. Había falta. De Álvaro Rodríguez. Tenía ya agarrada la bola. El guardameta del Depor. Y ahí apareció el delantero del Castilla. Para llevárselo por delante. Pitó la falta al colegiado. Sale el Depor. Con muchos problemas ahora en esa banda otra vez. Antoñito viéndoselas. Y deseándoselas. Con Álvaro Rodríguez. Consigue. Consigue finalmente sacar la pelota del Depor. Por el medio. Aparece para la ayuda. Olave. Y sale Pablo por la izquierda. Balón para Carnero. Qué bien Mario Suárez. Cómo se ha llevado la pelota. Anticipando con el cuerpo. Y tocando después. Para la aparición ahora. En la ayuda de Olave. La bola viene hacia el centro del campo. Aparece Villares. Se desmarca en la derecha Rubén. Ahí recibe. Con el 21. Avanzando metros. El Deportivo de La Coruña. Camino de línea de tres cuartistas. Ahí está el balón de Villares. Cambio de orientación del juego. Aparece Carnero. Se para. Llega para intentar taponar Vinicius Tobías. Pero la bola se la queda al Depor. Que va a cambiar de banda. Cada vez que uno de los dos equipos tiene la pelota. Mira siempre a portería contraria. Lo que hace que el partido sea eléctrico. Rápido. Con ritmo. Pero de momento. Con una sola oportunidad de gol. Ha sido para el Castilla. Y ha supuesto el primer tanto del partido. El Depor. Que tiene más la pelota que el Castilla. Pero que no es capaz de momento. De llegar a portería contraria. Ahí estaba Carnero. Estaban viéndolo hablando con su entrenador en cuclillas. Con Oscar Cano. Y esta triangulación puede ser buena. Va Alberto Quiles. Se lleva la pelota. Intenta jugarla en corto. Para Mario Soriano. Que se lleva el rechace. La pelota en la frontal del área. Se habilita para el disparo. Le pega. El paro. El rechace arriba. La ha tenido el Depor para el empate. La jugada retrucada entre Quiles y Mario Soriano. Se quedó con la pelota. El fantasioso trescuartista del Depor. Que le pegó raso abajo. Encontró la manopla de Mario de Luis. Que la toca lo justo para que el balón no entre. De ahí va el palo. Y en el rechace. Raúl Carnero no puede encontrar portería con el guardameta batido. La ha tenido el Depor. Es la primera gran ocasión del conjunto deportivista. La primera del Madrid. Fue dentro. La primera del Depor. Ha ido al palo. Pero apenas un palmo diferencia el éxito del fracaso. En este maravilloso deporte llamado fútbol. Y qué parada de Mario de Luis. Porque es mérito del guardameta que le saca la pelota al remate de Mario. Para que posteriormente vaya al palo. Bueno, pues el Depor se anima. Ya ha llegado a portería contraria. Ya sabe el Castilla lo que tiene delante. Que es uno de los grandes conjuntos de la categoría. Con gran plantilla. Con gran presupuesto. Con gran ambición. Con gran afición. Y ahora que ha pitado el colegiado. Ha pitado fuera de juego. Sí, sí. Ha pitado fuera de juego. Levanta la mano. Estábamos viendo ahora el colegiado. Efectivamente. Ah, no. Lo dice que sigan. Ha parado el partido. Y solo él sabe por qué. Balón para el Depor. La jugada curiosa del partido. Ya tiene un protagonista. El colegiado. Germán Zid Camacho. Que paró el partido. No se sabe por qué. Y lo reanudó. Nadie sabía cuándo. Saque de banda para el Castilla. Ahí está Raúl haciendo un control muy de su estilo. Como si no pasara nada. Para que su jugador Vinicius sirva de banda. Recupera el Depor. Que está ahora mejor. Pero cuidado porque las pérdidas de balón las condena el Castilla. ¿Y de qué manera? La pelota por la derecha. Ojo al centro. La espera. Arriba Álvaro para el remate. La consigue tocar hacia afuera. Pero no venía Rivas. No venía Dottor. No vino nadie. Lo hizo bien Álvaro. Daniel Rodríguez. Porque él no podía rematar a portería. La dejó para el que entrara de segunda línea. Pero es que no había nadie de segunda línea. Y acabó por tanto en recuperación para el Depor. Juega Olave. Ahí está tocando la bola. Diego intentando Villanes controlar el esférico. Pero se lo queda en la línea de centrales Pablo. Abriendo en corto. Ahí está desde la derecha jugando de nuevo la peña. Largo arriba buscando a Aquiles. Se va a quedar con la pelota. La deja botar. Intenta Svensson llegar al fondo con ella. No puede controlar el balón. Se le ha marchado. Sí. Se le ha marchado a Max Svensson. Que dejó muy bien botar la pelota. Pero después cuando la quiso controlar. El balón salió escupido. Y ya no lo pudo controlar. Por lo tanto. Camino del 27. Juega el Castilla. Sale Rafa Marín. Que hace un recorte ante la presión de Svensson. Mamma mía el central. Como ha dejado sentado al delantero. Para encontrar la aparición de Álvaro Martín. Así llegó el primer tanto del partido. Abre a la derecha para la aparición de Vinicius Tobías. Tobías para el centro. Primer palo. Al corte Pablo Martínez. Servicio lateral de banda para el Castilla. No nos negarán que el partido está siendo entretenido. Aquí en InSports Televisión. La televisión de la primera federación. Todos los partidos del grupo 1. Todos los partidos del grupo 2. 20 partidos cada semana. Por 59,90 euros. Toda la temporada. O 10 euros. Si prefieren ir pagando mes a mes. Para disfrutar de partidos como este. Castilla 1. Deportivo de la Coruña 0. Pero con falta. Ahora sobre Mario Soriano. Y ahí ven la gran jugada del Deportivo de la Coruña. Svensson se lleva las manos a la cara. Porque la parada de Mario de Luis. Puede valer un partido. Jugando el Deport. Balón de Rubén 10. Intentaba llegar rápido. Pero se dio cuenta de que había pocos efectivos de su lado. Y tuvo que jugar la bola atrás. Viene Villares. Villares en corto. Qué bien lo ha hecho ahora Rubén. Otra vez para Antoñito. Sufriendo mucho el lateral del Real Madrid. La pelota al fondo. Esquina o puerta. No. Dice que no toca a nadie. Que es por lo tanto saque de puerta. Ahí hay una pequeña grita. Porque Pablo Ramón está encontrando permanentemente el 2 contra 1. De Rubén 10. Y de Antoñito. Que llega desde el lateral. Y Peter. Que es la marca teórica de Antoñito. No le sigue hasta el fondo. Y eso es lo que genera que Antoñito aparezca siempre solo. Y por ahí hay un pequeño agujero. Que ya veremos cómo resuelve Raúl. O cómo lo aprovecha el Deportivo de la Coruña. Pelota por la izquierda. Claro. Luego en ataque está fresco. Peter para recibir. E intentar llegar a portería contraria. Una cosa por la otra. Salen los centrales. La bola para Rafa Marín. Jugando para Edgar. Ahí está el de Sabadell. Tocando con pierna derecha en largo. Ha pivotado bien ahora. Buscando Vinicius. La aparición de Mario Martín. Pero sigue tocando el conjunto merengue en el centro del campo. La pelota de Álvaro. Hacia la parte derecha. Se incorpora Edgar. Al central le gusta mucho incorporarse a la línea de mediocapistas. Pero luego hay que volver. Pelota al fondo. Qué buena para la aparición de Sergio Arribas. Vamos a ver qué es lo que hace el fantasioso jugador del Castilla. El balón centrado. El punto de penalti. No ha podido rematar a Álvaro Rodríguez. Un balón franco que ha tocado un jugador del Deport. Dice el árbitro que no. Se va a saque de puerta. Fíjense el centro. Había fuera de juego de Álvaro. Que yo creo que es lo que iba a pitar el colegiado. No del jugador que entraba de segunda línea. Pero sí de Álvaro que salía. Lo ha visto bien el linier. Y la pelota es para el Deport. Cuidado a la presión. Va a recuperar de nuevo el Castilla. Sin falta. Jugada legal. Pelota en el pico diestro del área. Se da la vuelta. Arribas. Arribas al fondo. Un amago para el centro. Balón a la frontal del área. Ahí aparece y se da la vuelta. Con calidad otor. La juega a la frente de ataque para Pablo Ramón. Pablo dispara. La pelota para Ian Mackay. Buscan portería contraria a los dos equipos. Proyección ofensiva del Madrid. Que está robando bien en tres cuartos. Y ahora tira fuera la pelota el guardameta del Deport. Porque Pablo Ramón se quejaba. Después del remate anterior. Muy cómodo para el guardameta del Deportivo de La Coruña. Ahí está este dorsal 5. Que sube del juvenil. 21 añitos. Pablo Ramón. ¿Quién los tuviera? Bueno. ¿Quién tuviera los de Pablo Ramón? O los 20 de Rafa Marín. O los 18 de Edgar Puyol. De Vinicius Tobías. O los 20 de Svensson. Los 20 de Mario Soriano. Hay mucho 20 añero hoy en Alfredo Di Stéfano. En uno y otro equipo. Este es de los buenos. Este es el 20 añero del Deport. Mario Soriano. Jugando en cortito para Olave. El cambio de orientación del juego de Soriano. Viene para Rubén Díez. Que no tiene 20. Pero es muy bueno. Avanza metros. Va a llegar a la frontal del área. Y es del Club Deportivo de Lice. Cuelga la pelota. ¡Buenísimo para el remate! ¡Buenísimo para el remate! ¡Kiles para el gol! ¡Svensson para el remate! Se la para abajo en línea de gol. Mario De Luis. Aparece Svensson en la ofensiva. ¡Qué buen jugador este Max Svensson! Y lo digo con cierta extrañeza. De ver lo poco que le hemos visto. En la primera parte del campeonato. Y lo mucho que se le ve con Oscar Cano en el terreno de juego. ¿Quiénes hace el típico trabajo sucio? Arrastra a los centrales. Se mueve de lado a lado. Y Svensson siempre está ahí a la caza del remate o a la caza del gol. Vamos a ver esta idea como filosofía de dos delanteros con la que juega Oscar Cano. Kiles y Svensson. Ya son dos partidos consecutivos jugando con los dos en punta de ataque. Le salió bien, no, muy bien contra el Linares. El Linares que era co-líder del campeonato cuando visitó Riazor. No había perdido ningún partido. Y perdió su primero el pasado domingo frente al Deportivo. Un gran partido del Deportivo de la Coruña en casa. Y vamos a ver hoy porque hoy es otro tipo de partido. Hoy es otra cosa. Contra el Linares se puso 2-0. Luego marcó el Linares. Pero es que hoy tiene que recuperar el partido. Y además fuera de casa. Así que prueba de fuego de las importantes para el Deport. Muy parecida a la que ha tenido que vivir el Alcorcón esta mañana, por ejemplo, en Ceuta. Teniendo que remantar un gol muy tempranero. En el minuto 4 ha marcado el Ceuta. Y en la segunda parte ha remontado el Alcorcón. Estamos ante una situación parecida. Va Alberto Kiles. Al fondo para Antoñito. Antoñito con su par. Le recorta hacia fuera para meter el centro. La juega el primer palo. Kiles se la pedía en corto. No lo entendió. Pero el rechazo es para Rubén. Sigue atacando el Deportivo de la Coruña. 32 para 33. Primera parte en juego. En el Alfredo Di Stéfano. Jugando Kiles. Que claramente ha quedado de segundo punta. Viene, pivota. Le gusta mucho tocar la pelota. Le gusta mucho generar superioridades. Pivotar a los lados. Deja a Svensson más atrás. Esto no lo puede hacer Kiles cuando está de un y delantero. O cuando estaba de un y delantero. Pero teniendo a Svensson. Le da la posibilidad de salir de la zona de centrales. Y hacer mucho daño porque los centrales se quedan con Svensson. Saque de banda para el Castilla. Ahí está Peter. El dominicano. Español. Pero también dominicano. Peter Federico González. Sube también del juvenil como la mayoría de futbolistas de Raúl González Blanco. Ojo a la pelea ahora. Se va a quedar con la pelota. La peña. Jugando Villares. Que casi se incrusta de tercer central en cada salida defensiva del Depor. Para evitar la presión del Castilla. Que está siendo francamente buena. Ojo otra vez. Fíjense. Como viene ahora. Para el intento de robo Álvaro Martín. Ha conseguido quitársela de encima al Depor. Pero es recuperación al final de la película para el Castilla. Que vuelve a tener el esférico. Jugando entre líneas. Por el medio. La pelota para Dottor. Dottor controla. Mete una vaselina. Puede ser buena. La toca de cabeza en defensa. Pablo. Y la pelota es para Ian Mackay. Que claras tienen las ideas los jugadores del Castilla. De tres cuartos en adelante. Como se mueven entre líneas los delanteros. Como llegan los jugadores de segunda línea. El Deportivo de la Coruña cuando realmente genera problemas. Es cuando es capaz de pasar esa primera línea de presión del Castilla. Así ha llegado la gran oportunidad del partido. Y así está llegando Antoñito por banda izquierda. Vamos a ver por banda derecha. Vamos a ver la izquierda. Porque Carnero de momento no ha podido llegar al fondo. Aunque ha tenido el remate después de la jugada de Soriano. Que ataca precisamente ahora en el balcón del área. Para mí hay posibles faltas sobre Soriano. El árbitro no quiere saber nada. La repetición nos aclarará si se tiró o no. Pero parecía que se le desplazaba cuando llevaba la pelota controlada. A ver la repe. Mira aquí la tienen. Hombre, que es muy clara. Es muy clara. Además en la repetición se ve casi más clara que en directo. El desplazamiento con la mano del jugador del Castilla. Creo que es Pablo Ramón que le empuja. Y claro, sale volando Mario como no puede ser de otra manera. El árbitro interpretó que no había nada. Y juega el Castilla. La bola en el círculo central. Ahí va Sergio Arribas abriendo a la parte derecha. Se incorpora Vinicius Tobías como siempre hasta el fondo para meter el centro. La pelota llovidita. El segundo palo. El balón se lo queda a Peter. Dejó pasar casi sin querer Álvaro el esférico. No lo pudo controlar. Y casi le generó una oportunidad de gol a Peter. Y ojo a la contra. Le toca pegar a Mario Soriano. Corre al espacio. El balón es espectacular para Quiles. Que va a poder llegar al fondo. Ahí está Alberto. Se para en el uno contra uno. Ha bajado a toda velocidad a la zaga. Merengue. El esférico de Antoñito. Antoñito a la frontal para Mario. Mario interior. No hay fuera de juego en el pase. Antoñito. Lo roba y corta la defensa del Castilla. Que hizo una enorme transición defensiva. Ante el enorme contragolpe que montó Mario Soriano para el Depor. Juega Carnero. Cómo se nos va la primera parte. 35 minutazos de fútbol en el Alfredo Di Stéfano. Está ganando el Castilla. Pero el partido es tremendamente igualado entre la chavalería y el gran equipo de la categoría. El Castilla y el Deportivo de la Coruña con sus 23.000 socios que se dice pronto. Juega el Castilla. Balón en el centro del campo. Aparece Dottor. De cara. Viene a la ayuda Aquiles. Como siempre trabajando a destajo. Balón para Peter. Peter un poquito más atrás de lo que a él le gustaría. Tiene que tocar la bola hacia la línea lateral donde aparece Pablo Ramón. Y juega con Rafa Marín. Aparece Edgar. Como siempre incorporando. Se mete una buena pelota larga al fondo para la aparición de Álvaro Martín. Se desmarca en la parte derecha Vinicius Tobías. Ahí recibe Vinicius. Vamos a ver qué es lo que hace. El brasileño mete el centro. Amaga con salir el portero. Pero finalmente no lo hace. Tiene que cortar en defensa Pablo de cabeza. Para no meter en un lío a su propio portero. El centro tenso. Hizo creer al portero que podría llegar. Pero fíjense. Luego se da cuenta el portero que no va a llegar. Y tiene que aparecer la peña para peinar. El centro atrás de Álvaro. Ahora en el saque de banda. Lo corta el Deport. El partido es de una intensidad espectacular. Ninguno de los dos renuncia. Cuando uno le toca pegar, al otro le toca sufrir. Y al minuto siguiente lo contrario. Vamos al balón. Ahí va a centrar Pablo. Intenta buscar portería. Macay se la come. El balón al palo. A punto de marcar el Castilla. Pablo Ramón desde la frontal. Dice Ian Macay que no vio la pelota. La consiguió tocar. Casi sin querer. Se fue al palo. Ha estado a punto de marcar el Castilla. Fíjense la bola. El portero dice que no la debe venir. Y cuidado ese balón. Claro es que en esta toma es difícil saber si la bola pasó o no. De forma completa. Aquí no lo vamos a ir a ver. Lo podríamos comprobar con una toma en línea con el gol. Que es la toma que utiliza Alvaro, por ejemplo, en primera división. Para definir si la bola traspasa o no la portería. Porque cualquier toma desde la tribuna, cualquier toma lateral, es engañosa. No dice la verdad. Puede parecer gol y no serlo. La única toma que es válida para saber si realmente traspasó o no todo el balón la portería. Es la toma de línea de gol que tenemos en primera división para Alvaro. Pero ya saben, no tenemos bar todavía en primera federación. Todo se andará. En todo caso, la oportunidad ha sido pintiparada para el Castilla. Más que otra cosa, error de Ian Macay. Porque aunque diga que no la ha visto venir, que no lo vamos a negar. A ver esta repetición, a ver si nos ayuda. Claro, es que no es imposible. De hecho, la pelota, fíjense como el palo tapa la pelota. Con lo cual podemos intuir que no ha entrado de forma completa. Pero no lo podemos saber a ciencia cierta si no es con una cámara que esté justo en la línea de fondo para ver perfectamente si entró o no. A mí me da la sensación, pero es solo una sensación de que no entró de forma completa. La misma sensación, obviamente, que le ha dado al colegiado y que le ha dado al Linier. Hay que darle el beneficio de la duda al Linier, que el Linier sí que está en línea. Está en el fondo. Es el que mejor lo ve. Aunque ocurra en el lado contrario, es el que mejor lo ve de todos. Interpreta que no hay gol. Y tampoco ha habido protestas de los jugadores del Castilla. Así es que todo sigue igual. Hemos tenido un gol, un palo y un posible gol fantasma. ¿Se puede pedir más? Vamos a esperar porque nos quedan todavía seis minutos de fútbol en el Di Stéfano. Primera parte en juego. Balón para Antoñito. Otro control al fondo. Y ha pitado mano. Sí, sí, ha debido de pitar mano. Ha debido de pitar mano de Antoñito en el control. Se lleva las manos a la cabeza Antoñito, que parecía que había controlado con el pecho. Fíjense la cara que pone. A ver. A ver, yo creo que es hombro, ¿no? Claro, es que esta toma el propio Antoñito nos tapa, pero sí que da la sensación de que es con el hombro. Que es en el hombro donde le da la bola. Y por lo tanto sería jugada legal. Pero bueno, si no nos fiamos del asistente que está a un metro, ¿de quién nos vamos a fiar, verdad? Pitó mano el colegiado, pero ya recuperó el Deportivo de La Coruña. Cuarenta y medio. Se nos va la primera parte en el Di Stéfano. Vale el gol de Álvaro Martín. ¿Qué digo gol? El golazo de Álvaro Martín para el 1-0. Va Svensson. Svensson al fondo, a la carrera de extremo. Le tapona, le mete el cuerpo bien. Rafa Marín consigue enviar el balón a servicio lateral de banda a la altura del banderín. Para el Deport. Saca Antoñito para Svensson. Svensson tendrá que buscar un apoyo. Caracolea, la deja fuera para Rubén. Rubén que ha participado poco del juego en los últimos minutos. Y que vuelve a tocar el esférico hacia el círculo central. Viene para Pablo. Pablo jugando en corto. Entre líneas aparece el de siempre. Ahí está Mario Soriano. Tocando hacia atrás ahora. Olave. El esférico viene entre líneas para Rubén. Rubén a la frontal. El intento de control de Quiles. Consigue abrir a la parte derecha. Vamos a ver a Antoñito. Ahora con más problemas para meter el centro. Pierna cambiada. La tiene que jugar fuera. Pelota para la peña. La peña con Olave. Olave con Pablo. Y Pablo con Villares. Y vuelta a empezar del Deport en el 41. Pinchando la bola el 22. Jugándola para Pablo. Abre la izquierda. Ahí está Soriano. Buscando con Carnero la pared. Tapona Vinicius Tobías. Y el saque de banda para el Deport. Ahí está dando instrucciones Raúl González Blanco. Para él no pasan los años. Se le ve igual que cuando jugaba. Sale Vinicius. De espaldas a portería. Controla y se la lleva Álvaro Rodríguez. Qué bueno es este 27. Cómo ha cuerpeado. Cómo ha dado la vuelta. Cómo se ha llevado la pelota. Y cómo le saca la amarilla a Diego Villares. Todo esto en el mismo movimiento. Cuerpeando y llevándose la pelota. Generándole problemas a un futbolista que es mucho más pequeño que él. Claro. Y que tiene problemas para marcarle. Fíjense. Controla. Se da la vuelta. Se la lleva. Todo esto en un movimiento. Y claro. Villares. Que no se complica la vida. Que tiene también la experiencia de medio centro. De saber que ahí no se puede marchar. El futbolista que ha pivotado. Porque genera un desequilibrio en ataque muy peligroso para su equipo. Cartulina amarilla. Se la apuntamos al dorsal 22 del Depor. Se suma a la que ya tenía Olave. Con lo cual los dos mediocampistas tarjeteados. Abre Álvaro a la parte derecha. Venía intentando llevarse la bola a Sergio Arribas. Al que por cierto estamos viendo participar poco hoy. ¿Verdad? Es sorprendente en el juego de ataque un futbolista tan bueno como Arribas. Y ahora salida del Depor con falta. Según el colegiado se ríe Alberto Quiles. Falta sobre Dottor. Es falta, es falta. Es falta. Le empuja al jugador del Depor. No lo quiere hacer. Porque claro. Lo que explica Quiles es que él se intenta parar. Pero claro. Lo que hace es empujar al intentarse parar al jugador del Real Madrid. Y ojo a la falta. Ojo a la falta. Porque esta va a ser peligrosa. Y va a ser a favor del Castilla. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro en barrera. Rubén comentando con el colegiado. Y ojo porque la calidad individual de los jugadores del Castilla hace presagiar jugado de peligro en la portería de Ian Mackay. Ahí está colocando la barrera. Parece que no va a colocarse ningún futbolista en el suelo. Cosa que se está convirtiendo en costumbre. Sobre todo cuando el balón, es verdad, está un poquito más cerca de la portería. Vemos a Dottor. El capitán del Real Madrid. Cuatro temporadas ya en el primer equipo, en el Castilla. En el segundo equipo. Le va a pegar con el ocho el capitán. Pierna derecha. Cinco en barrera. No, va Peter a portería. ¡Mackay! Amagó con el disparo de Thor. Pero le pegó con la zurda a Peter. La bola llevaba a Marchamo de gol. Pero se encontró con la estirada espectacular de Ian Mackay para enviar la pelota a saque de esquina. En el 44 la va a botar el Castilla. Primer palo, saca la defensa, queda la frontal. El intento de remate acaba en nada. Se queda el balón. No obstante, Mario Martín. Después de su primer error, el balón colgado al punto de penalti. La prolongación hacia el segundo. Arriba se controla. Se va hacia adentro. Tapón a la peña. Se queda con la bola. No obstante, Sergio. La juega afuera para Peter. Peter va a colgar con roca segundo palo. No hay nadie. Será pelota para el Depor. Ya tenemos dos grandes paradas en el partido. La que hizo Mario de Luis y la que acaba de hacer. Ahí la ven. Como vuela Ian Mackay. Nos va a quedar siempre la duda de saber si esa pelota entraba o no. Pero en todo caso, no se complicó la vida el portero. Que se lanzó elástico para cubrir. Y mandarla a servicio de esquina. Iremos al 46. Se nos ha pasado volando esta primera parte. Entre el Castilla y el Deportivo de La Coruña. Está ganando el conjunto. Merengue. Con el golazo de Álvaro Martín. Nada más arrancar el encuentro. Por lo demás. Partido interesantísimo. Partido igualadísimo. Partido entretenidísimo el que estamos viendo en el Alfredo Di Stéfano. Le toca pegar al Depor. Balón largo arriba. Buscaba el desmarque de ruptura Mario Soriano. La recuperación es para el conjunto Merengue. A punto de quedarse el balón. Rubén Díez para la contra. Pero la va a encontrar ahora. El balón a la derecha. O la ha perdido para Antoñito. Antoñito avanza metros. Vamos a ver qué es lo que hace. El lateral incorporado. Al fondo para Svensson. Svensson recorta. Se va a meter en el área. Un segundo recorte. Ahí remata mal fuera. Lo hizo todo bien. Salvo el remate final. Acosado por el cronómetro que decía que llegábamos ya al 46. Pita Zid Camacho. El final de la primera parte. Al descanso. Está ganando el Castilla. Estamos disfrutando de un gran espectáculo de juego. En el Alfredo Di Stéfano. De momento vale el gol de Álvaro Martín. Ahí estamos viendo la jugada polémica del partido. Si entró o no entró. El remate de Pablo Ramón. Y la parada en escorzo de Ian Mackay. Que en dos tiempos la sacó. Si no entró. Cuando estaba a punto de entrar en la portería del Depor. Está perdiendo el aspirante. El Deportivo de la Coruña. Está ganando el local. El Real Madrid-Castilla. Vale el gol. El golazo de Álvaro Martín. En el 8 de la primera parte. Descanso en el Di Stéfano. Castilla 1. De por cero. Hacemos una pausa. Y volvemos a vivir la segunda parte. De este espectacular partido. Que cierra la jornada. En el grupo 1. De primera federación. Aplausos. Las detbas. Or aire. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acaba en el video. Y lo volverá. Va a ser seguro. Y con el video. El video. Gracias. 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 Gracias.